Perdona tanto texto, pero... Estos vídeos se dividen en 3 partes claramente diferenciadas. Primero el embarque y desempaquetado que muestra el contenido. Aquí mi información sobre el producto es mínima para llevarme sorpresas y ver lo intuitivo que es. Verlo porque no solo abro la caja, sino que también aporto información sobre la marcha. Segundo, pruebas. Ya más informado hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro como funciona. Tercero, opinión. Saco una conclusión de todo, así que velo si queréis saber lo que opino. Dicho esto, lo siento pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo, para que encima no lo veáis. Además tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo, cosa que ya puede hacer interesado. También si la pregunta es tipo, ¿cuál es mejor este o este producto? Primero ve ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa, pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. ¡Hola chavales y chavalas! Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing, prueba, review de más de estos auriculares marca Tozo modelo NC2. Y vamos a ver qué tal. Pues hace unas semanas analicé estos, los NC9, que también tienen cancelación de ruido. NC es Noise Cancellation. La diferencia entre estos y estos es que estos son de botón, como podéis observar. Y estos son de estos que tienen un paletero, que yo me imagino que es básicamente la diferencia para todos esos que no les gusta esto, porque son como más intrusivos, que se introducen más en el oído y estos que dan más en el aire. Es que son como híbridos, ¿no? Que se introduce la almohadilla, que sí que tienen almohadilla, porque los que no tienen almohadilla suelen sonar peor. Y esto es una marca muy buena. Yo los primeros que analicé, la verdad es que me sorprendieron mucho, las Tozo T6, que los voy a poner por ahí. Y todos los modelos que he analizado hasta ahora, me queda este y otros más, me quedan estos, que los tendréis analizados para mañana. Han tenido una calidad de sonido como mínimo buena. Vamos a ir directamente a abrirlo. Bueno, antes de nada voy a quitar el plastiquito, porque si no provoca reflejos y se ve peor. Bastante mejor, ¿no? Vale, nos dice que tiene cancelación de ruido activo. Tiene dos micrófonos que son necesarios para la cancelación de ruido. Tiene controles táctiles, son ligeros y se emparejan con un solo paso, que bueno, todos se emparejan exactamente igual. Aquí tiene códigos QR para bajarte las guías, simplemente no tienen aplicaciones, es un fallito que tiene. Aquí absolutamente nada. Aquí la marca y también los colores que puedes escoger. Y aquí nada. Y bueno, ya vuelta atrás. Por la parte de atrás tenemos mucha más información. Esto es la parte en español, aquí nos aparecen los códecs. El logo dice que tiene reducción de ruido activo, ANC. Es una habilidad que dice que tiene tres micrófonos. Luego también esto lo pondremos a prueba, al igual que hago con los que tienen cancelación de ruido de hace un tiempo. Que a diferencia de otros que hago una prueba sencilla, con estos haré pruebas en la calle. Tienen Bluetooth 5.2, esto está muy bien porque nos da más calidad de sonido. El rango de frecuencia es de 2 Hz a 20 kHz. El tiempo de llamada en reproducción es de 4 horas con la cancelación de ruido encendido. Luego dice que la reproducción de música es aproximadamente 8 horas, pero claro, con la cancelación de ruido desactivado. La batería de los auriculares son 50 miliamperios, que cargan a 3,7 voltios, que tiene 2, evidentemente esto lo tienes que duplicar. La caja son 500 miliamperios, que cargan a 3,7. Y la entrada de carga de la caja del astuche son 5 voltios, 0,5 amperios. Esto es lo que carga los auriculares, la caja carga los auriculares. Y esto es lo que se carga, lo que es la propia caja con el cable de conexión. Que además, este igual que todos los demás, seguramente tiene que tener carga inalámbrica, que no lo pone por aquí, pero debería de tenerlo, seguramente los tendrá. Y dice que funciona a 15 metros del dispositivo, que luego son 10, porque es una limitación del Bluetooth, aunque se va ampliando con las versiones, y esta es la versión 5.2. Pero es curioso porque los otros, aquí pone 15 metros, pero luego en las instrucciones pone 10. Es muy gracioso. Luego, si vamos a ir abriendo, esto va a venir presentado seguramente igual que los demás. Tenemos esto, que vienen aquí las instrucciones en varios idiomas, salvo unos que nos vino solo en inglés. Todos los demás vienen en varios idiomas, ahora los sacaremos. Las almohadillas, la caja que es exactamente igual que los teces. Bueno, exactamente igual no, la otra era más cuadradita, pero es muy 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 parecida. Los auriculares, que como veis, sí son de estos que tienen palito, aquí. Y debajo de la caja seguramente nos vendrá el cable, sí, ¿veis? Vale, vamos a sacar por aquí. El cable seguramente será USB tipo C, porque todos lo han sido hasta ahora. Vale, sí, es USB tipo C. De estos que es como un palmo de largo, no lo voy ni a desliar. Los almohadillas son de un montón de tamaños diferentes. En los T6 venían un montón de, no solo de tamaños, sino de formas. Aquí son todos más o menos la forma igual, más redonditas. Y aparte, en los auriculares, propiamente dicho, vienen otros que de tamaño encajan, sí, más o menos aquí. Sí, parece que son más grandes que estas, pero más pequeñas que estas. Eso aparenta. Pues bueno, ya tenemos las almohadillas vistas. Si nos fijamos en los auriculares, viene aquí un plastiquito protector. Que quitar, porque si no, no funcionará el botón, que esto es un botón táctil, lo dice la caja. Tocando aquí ya se debería encender. No sé si tendrá carga, porque a veces tiene, a otras veces no. Aquí nos dice claramente la marca. Aquí, que este es el izquierdo, la L de Left. Aquí tenemos un micro y los conectores de carga, que luego harán conexión dentro de la caja. Tienen que venir más micros. Aquí tenemos más cosas. Esto puede ser un sensor de proximidad, no sé si lo será. Y aquí, esto, aunque parezca absurdo, pero es un micro. En el otro era un micro, lo decía claramente las instrucciones. Que por cierto, no la he puesto todavía, ahora la pondré. Y era para comprobar la distancia que tenías y poder hacer la cancelación de ruido y no sé qué. Y tiene que haber más micros por aquí. Y yo he estado mirándolo aquí con esta lupa. Lo acabo de encontrar. El otro micro está aquí, en la parte superior. Como podéis observar, no sé si lo veis bien. Pero son esos. Tiene un micro aquí, abajo, otro arriba. Y se supone que esto es otro micro. O por lo menos en el otro era así. Luego, el altavoz, que está aquí evidentemente, como todos. Y tiene que tener, seguramente aquí, en esta parte, un LED. Vamos a intentar encender. No enciende, parece ser que no tiene batería. En el otro, tiene que poner aquí, si veis, la R de Right. Derecho. Y nos había enseñado las instrucciones. Esto es una guía de inicio rápido, que suele venir en inglés. Pero bueno, esto es exactamente lo mismo. Que luego vendrá de forma más ampliada aquí. Y tendremos español. Vale. El español viene, esta es la primera hoja. Y esta es la segunda. Os voy a poner cada página solo un momento. Porque, bueno, algunos se os pierden las instrucciones. O simplemente porque se me olvide algo en el vídeo. Lo podéis tener todo aquí. Esta es otra. De todas formas, incluso aunque no leáis las instrucciones. Luego, durante las pruebas, vais a tener todo lo importante. Vais a tenerlo ahí. Cómo funcionan las luces, cómo funcionan los LEDs, cómo funciona absolutamente todo. Y vamos a volver aquí, que nos falta la caja. Esto a la vez lo he hecho un poco diferente. Esto es, bueno, en el izquierdo se me ha olvidado quitar el plastiquito. Perdón, el derecho. Y este iba aquí. Vale. Ya se ha conectado. Aquí recuerdo que en los otros apenas se veía cuando había luz. Voy a intentar apagar, a ver si se ve algo. Pues no. Voy a poner el otro. A ver si se enciende. Ah, vale. Se ha encendido. Ahora se ve mucho mejor. Pero con luz apenas se ve. ¿Veis la diferencia con iluminación y sin ella? Apenas se nota cuando están encendidas. Aunque se ve, pero no tanto. Ah, aquí tenemos la marca. Aquí nada. Esto pareciera que fuera el conector de carga que estuviera aquí escondido detrás. Y que lo tienes que abrir. Pero no. Como vemos, lo tenemos aquí el conector de carga USB tipo C. Esto es, fijaros, siempre se ve muchísimo las motas de polvo. Por eso odio el negro. Se nota muchísimo más. Y lo único que nos quedaría por ver es si se pueden poner al revés. Que me imagino que no. ¿Veis? Evidentemente no. Porque son ergonómicos. Estos auriculares suelen serlo. Y también otra cosita que podemos ver es que se ha encendido un LED aquí. Tampoco se ve muy bien. ¿Lo veis? El LED con la luz apagada se ve más claramente. Y ahí tenemos el otro. Y creo que eso sería todo. Vamos a probarlo, ¿no? Bueno, empecemos por la carga. Los audífonos están cargando y lo sabemos por este LED blanco. En un lado y en el otro. La caja al cerrar la tapa se mantiene un rato encendida pero luego se apaga. Según ella está casi a completo. Una luz sería menos de 25. Dos luces 50, 75 y 100. Lo conectamos al cable. Y el último LED empieza a parpadear. Es decir, que le queda muy poquito. Así que vamos a dejarlo ahí cargando un rato. Pero antes de continuar vamos a hacer hincapié en la carga inalámbrica. Al igual que en otros modelos de tozo. De los tres cargadores que tengo. El negro, el pequeñito. Que es MagSafe. Aunque creo que no tiene nada que ver eso. No funciona. Sin embargo, con otros modelos no tiene problemas. En cambio en este blanco va perfectamente. Este es precisamente el que no funcionaba con los Sinonix P3. Y con la torre de alimentación carga a la perfección. Tenedlo en cuenta si no funciona con el vuestro. Que puede ser un problema de incompatibilidad. Volviendo al cable de carga. Vemos, si esto enfoca, que han dejado de parpadear las luces. Eso quiere decir que están completas al 100%. Y en el interior, los auriculares. Se encienden al abrir la caja, pero enseguida se apagan. ¿Veis? Pero esto quiere decir que están completamente cargados. Y llenos de huellas. Así que vamos a desconectarlos de la toma eléctrica. Los extraemos de la caja. Y los LEDs empiezan a parpadear en blanco. Eso parece querer indicar que están buscando. Así que vamos a nuestro dispositivo. Hacemos una búsqueda. Y ahí los tenemos. Tozo NC2. Pulsamos sobre el nombre. Vinculamos. Y eso es todo. Ahora vamos a ver cómo funcionan los botones. Una pulsación en cualquiera de los dos. Pausa o reproduce. Dos pulsaciones en el derecho pasan a la siguiente canción. Y en el izquierdo, a la anterior. Tres pulsaciones en cualquiera de los dos. Llaman al asistente de voz. Una pulsación larga. En el derecho. Sube el volumen. Y en el izquierdo. Lo bajan. Que junto a las instrucciones que habéis visto en pantalla. Eso es todo. Por cierto que si los estaba sujetando raro. Es porque si quito el dedo de ahí. Se pausan. Y si los vuelvo a poner. Reproducen de nuevo. Y es que tal y como predije. Tiene detector de proximidad por infrarrojos. Y ahora vamos a probar el micrófono. Esta es una prueba de grabación. Olostozo NC2. ¿Qué tal se escucha? Una manga fan de futuro. No está mal. Pero vamos a probarlos en la calle. Bueno. Estamos. En el ayuntamiento de Santander. Como veis puede grabar. Siempre me vengo aquí. Porque hay bastante gente. Caminando. No. No quiero mostrarla. Pero hay gente pasando. Van charlando. Y hay tráficos. Es lo que es principal. Me interesa. Entonces. Me voy a acercar. Porque ahora se ha puesto el. El semáforo en verde. Y. Vamos a ver. Como oculta el sonido. En lo que estoy hablando. A ver. Que tal lo disfraza. Que tal lo. Para. Para muflas. Pues. ¿Qué tal lo filtra? Para. Empieza apoyo el tráfico. Ahora están pasando los coches. y a ver qué tal los filtras. De todas formas, una cosa que voy a hacer, que ocurriera con los fotovolios en este mueble, en el 7 creo que era, pues era que la cancelación de ruido activo se escuchaba como más el T-Cortado y sin la cancelación de ruido activo se escuchaba como mejor. Entonces, lo voy a desactivar. Ahora se ha desactivado y debería de escucharse diferente. Eso no lo sabemos. Yo lo escucho ahora mucho el tráfico, pero hasta que no llegue a casa y empecé con la edición no voy a saber lo que se está grabando. Así que, bueno, eso es lo que hay. Pero entonces no sabré a qué me estoy enfrentando ahora mismo. Y bueno, estoy hablando y estoy diciendo tonterías simplemente porque, para que intentéis notar diferencias, a lo que ya casi no sé ni qué decir. Y bueno, pero yo creo que ya con esto es suficiente. Creo que es una buena prueba. Le hemos probado las dos cosas, las dos posibilidades y vamos a seguir con el análisis. Y ahora vamos a poner a prueba el retardo. Esto afectaría principalmente a juegos y películas. Pues 0.35, un poquitín menos de la media. Y por último vamos a probar el sonido. ¡Gracias! 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 Estamos ante el claro ejemplo de sacrificar una cosa para ganar otra. Comencemos. Materiales, como habéis visto, es prácticamente todo plástico. La caja y los diseños. A mí me gusta. La caja es muy pequeñita y ocupa bastante poco. Se sujeta muy bien en la mano y la puedes llevar en el bolsillo sin ningún problema. Además es muy informativa. Te dice si está cargando, si está cargando los auriculares. Aunque si el estuche está cerrado no te indica nada de los audífonos. En cuanto a la batería, está bastante bien. Pese a que la cosa oscila mucho, entre unas tres horas con la cancelación de ruido activado y el volumen al máximo, hasta ocho horas sin cancelación de ruido y el volumen bajito. Y la caja puede cargarlos unas cuatro o cinco veces, así que haced cuentas. Aquí tenemos uno de los puntos fuertes porque me parecen muy cómodos. Al ser híbridos se introducen solo un poco en el oído y se sujetan bastante bien en un uso normal, es decir, andando, corriendo, pero no hagáis movimientos raros porque salen volando, como podéis ver en pantalla. Con todo, insisto que se sujetan bastante bien y se alejan mucho de, por ejemplo, los VerseBad 500, que también eran híbridos, pero esos estaban cayendo todo el tiempo. Ah, y por cierto, si se te caen, recordad que se pausan porque tienen detector de proximidad y esto es contrario a los BlueDio, está en ambos auriculares. En cuanto al micro, como habéis podido comprobar, con la cancelación de ruido activo se escucha bastante regular, se entrecorta, sobre todo si hay sonido ambiental, y con la cancelación de ruido quitado se escucha bastante más clara la voz, y también el sonido de alrededor, pero no tanto, es más molesto lo otro. Esto también ocurría con los NC9. En cuanto al delay está un poquitín por debajo de lo normal, unos 0.35, es decir, que se va a notar un poco. Y en cuanto al sonido, a esto hay que analizarlo profundamente. A mí me ha gustado. Tiene unos buenos graves bastante decentes, unos agudos buenos, quizás una pizquita altos, pero bien, y unos medios excelentes. Hay que decir que hay diferencia en el sonido de con la cancelación de ruido activada y desactivada, que básicamente se reduce a que con la cancelación de ruido activada, los graves, los que muchos llamáis bajos, son más contundentes que sin la cancelación de ruido, y con todos son inferiores a los NC9. En general, digo, me han gustado, tiene un sonido muy natural, y lo van a preferir precisamente esta gente que prefiere este tipo de experiencia. Pero por contra, los que se apasionan con los bajos van a decantarse por los NC9. Por otro lado, y esto me lo he dejado para el final, la cancelación de ruido. Por cierto, no me gusta que no sabes cuándo está activado o desactivado, porque sólo suena un pitidito. Más o menos están al mismo nivel que el modelo 9. Es decir, te quitan aproximadamente un 20%. Voces no, eso no lo cancela, sólo ruido. Es decir, bastante menos que por ejemplo los 75T de Jabra, pero con todo es bastante notorio. Pero aquí entra en juego otra cosa, y es el tema de la cancelación de ruido pasivo. Piensa que los NC9 se introducen completamente en el oído, y eso ya de por sí tapa sonido. Aquí no, aquí no es tan invasivo, y por eso digo que sacrificas una cosa por otra, ganas en comodidad, pero aísla un poquitín menos. Es por eso que no hay ninguno mejor o peor, simplemente son diferentes, están enfocados a un público distinto. Porque además, más o menos tienen el mismo precio. También depende de la oferta que hay en ese momento. De base ambos cuestan 60€, pero ahora mismo en estos hay una oferta de un 20% de descuento, que depende de cuando veáis este vídeo puede que no esté o sea mayor o inferior. Pero 48€ por esta calidad general de estos pedazos de auriculares me parece fenomenal, porque sinceramente son uno de los mejores que he probado. Como también me lo parecieron los NC9, y ahí es donde decides tú. Y si al final te gustan estos, abajo tenéis los enlaces para adquirirlos y encima me ayudáis a conseguir más dispositivos canalizar en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido. Compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen. Y hasta otra. ¡Byeis!